Animalistas del puerto petrolero realizaron un bingo bazar que se llevó a cabo en el club Infantas, con el fin de recaudar fondos para la esterilización de caninos y felinos callejeros y de esta manera contribuir a que sean menos las mascotas que no gocen de una buena estabilidad. Y la invitación es a eso, a la ciudadanía, porque recientemente estamos recibiendo gaticos sin destetar, sin abrir ojos, sin saber comer y esto es un drama bastante difícil y la mejor manera de controlar esta situación es esterilizando a esta población que está en las calles a la interpedida muriendo de hambre y de frío. Diferentes tipos de empresarios hicieron parte de este evento en los que fueron solidarios y se sumaron para ayudar con estas iniciativas en el que el único objetivo es colaborar con aquellas mascotas en condición de calle. Hay muchos casos de maltrato animal, mucho abandono y pues esto nos ha llevado a llamar a toda la población de Barranca Bermija para que nos ayuden a ayudar a estos sin voz. Realmente hay varios regalos, tenemos regalos en plata, bastantes bonos, tenemos joyas en oro, en plata, hay variedades de cosas para la casa, hay bonos de estilistas, bonos de spa en casa, hechos por mí en este caso, hay muchos realmente, la comunidad de Barranca Bermija nos ha ayudado bastante, nos han acogido y nos han dado muchísimos aportes. Felices se mostraron algunos de los organizadores, no solo de recibir el apoyo de quienes aportaron, sino de quienes compraron los respectivos bonos para jugar y hacer de su domingo un ambiente ameno, agradable y familiar.